Amor, cariñito amado, aquel adorado, dame tu amor. Jamás habrá quien se pare, amor de tu amor y el mío. ¿Por qué, si adoraré en el siglo, crees que el amor mío pide tu perdón? Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres mi esperanza, que es la mala de ti, ya que me alcanza. Que es todo lo que encía, que es todo lo que encía, mi pobre corazón. Amor, cariñito amado. Amor, cariñito amado. Ángel adorado, dame tu perdón. Amor, cariñito amado, amor de tu amor y el mío. ¿Por qué, si adoraré en el siglo, crees que el amor mío pide tu perdón? Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón. Es todo lo que encía, 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 mi pobre corazón. Gracias. 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 Gracias.